Vamos a ver qué sucede en este tercer episodio en una pelea emocionante con toda la gente al filo de la butaca en la voz, en la voz fresca y juvenil de mi compañero Francisco Javier Zagún Campos Ricardo López Nava, vámonos, 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 este es el tercer episodio es boxeo de verdad, bien la mano izquierda del certuche revienta en el rostro del veneno rubio aquí no, aquí no hay manera de esconderse detrás de ningún árbol, detrás de absolutamente nada los dos, arriba del cuadrilátero en boxeo de verdad golpeando con todo, dándole absolutamente todo la mano izquierda del veneno, la mano izquierda también de certuche y ahí está golpeando, soldo sobre el rostro del veneno rubio en ese vistoso pantalón, en dorado y color obispo del veneno que tiene que ir hacia atrás por la presión tiene la mano izquierda, otra vez la mano izquierda, derecha vuelve a timbrar con los dos puños certuche sobre el veneno rubio sin pensar en lo que recibe, simplemente yéndose hacia adelante sin pensar en la defensiva sin pensar en otra cosa que en la victoria ahí está en contra de las cuerdas, el veneno le da la vuelta trata de meter el hombro en contra de certuche que mete el upper de mano derecha y después recibe la mano izquierda la loca marena les quitan cada peso que cobra en una pelea espeluznante, electrizante el combate aquí en Irapuato espeluznante, uno, dos, arriba del veneno rubio y la mano izquierda otra vez y el upper de mano derecha del veneno rubio cada golpe, cada golpe significa la posibilidad de terminar esta contienda con todo, absolutamente todo, mi querido doctor Alfonso Morales una contienda en la que no hay, no hay manera de esconderse en la que no hay manera de guardar algo para después querido Javier, cuánto tiempo le va a durar el gas a certuche que está proponiendo si señor, y ahí está en contra de las cuerdas el veneno llevándose una derecha otra vez la mano derecha agachándose atrás de su guardia metiendo bien la mano izquierda y recibiendo también la mano izquierda de certuche qué clase de pelea con los dos brindándose en cada golpe mete mano derecha y después izquierda buscando la zona hepática el veneno rubio sin encontrarla bien hacia adelante como una máquina como un tractor demoledor certuche y ahí está en el cuerpo a cuerpo enfrentando cara a cara con la mano izquierda vuelve a conectar el veneno rubio vuelve a meter la mano izquierda hasta ahora, hasta en dos ocasiones certuche dejándola en la guardia de rubio otra vez buscando el golpe de upper va contra las cuerdas de nueva cuenta el veneno mete la mano izquierda para tratar de mantener distancia con el tercero bien la mano derecha 10 segundos para que acabe el tercero 1, 2, 3, 4 golpes del veneno rubio mete golpe de upper los dos, los dos conectando mejor del gusto se acabó y los dos siguen conectando porque ahí hay, ahí hay dos peleadores que no quieren perder la loca marina